¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora al primer estudio de la Biblia, ábrala por favor, vamos a estudiar Mateo, vamos a estudiar el libro de Mateo y lo vamos a hacer en el capítulo 9, nosotros ayer llegamos hasta el verso 17, hoy continuaremos desde el 17 hasta el 38 del libro de Mateo, repito Mateo capítulo 9 versículo 18 al 38, ¿estás listo cielito y cielote? Pastor Henry nos da lectura a la palabra de Dios. Mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con él, le siguió con su discípulo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocaré tan solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal viendo los que tocaban flauta y la gente que hacía el boroto, les dijo, apartado, porque la niña no está muerta si no duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Viene el estudio de grandes milagros que tú has hecho, Dios. Tu época de milagro no ha pasado porque tú eres el mismo. Aquí tenemos a nuestro pastor, director nacional, Juan Rafael Luque. Padre, dale palabras de sabiduría, de ciencia, conocimiento. Mira los jefes de zona que están con nosotros. Padre, envía tu bendición. Te lo rogamos. En el nombre del único salvador de la tierra, Jesús. Y nosotros, tu pueblo, decimos. Amén. Gloria al Señor. Claro que sí, estamos listos ya para entrar a la primera enseñanza del día de hoy. Usted está ubicado, estamos ubicados en el libro de San Mateo, capítulo, capítulo 9, versículo 18 en adelante. Vean lo que dice la Biblia. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Dice, mientras él aún les decía estas cosas. ¿Qué cosas les estaba diciendo? Él les estaba hablando acerca de los paños nuevos, paños nuevos en odres viejos. Estaba hablando de los odres. Odres, pienso yo que aquí cuando habla de odres, es importante entender. El Señor nos hace nuevos a nosotros, porque para poder recibir las bendiciones que son nuevas cada mañana, tiene que haber odre nuevo. Y el Señor nos hizo nueva criatura a nosotros. El Señor nos hizo nuevo. Ahora nosotros somos como el odre nuevo. Y en un odre nuevo podemos recibir las bendiciones y no se van a esparramar. Por eso que es importante que el cristiano se deje cambiar por el Señor. Que el hombre, la mujer, nazcamos de nuevo, que tengamos ese nuevo nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque sucede que si se echan las bendiciones en un odre viejo, ¿qué pasa? El odre se rompe. Se rompe porque el vino, el vino es fuerte. Por eso es que algunos, hermanos, botan las bendiciones tan fáciles. Tremendas bendiciones que Dios les manda y las pierden tan fáciles porque todavía son viejos. Son odres viejos. Nosotros somos nuevos. El Señor nos hizo nuevos. Nos hizo nuevecitos. Porque dice la Biblia que nosotros somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo somos como los odres. Él estaba hablando acerca de eso, de la importancia de dejarse cambiar por el Señor para así aprovechar las bendiciones de Dios. Hay personas que son como el colador. No retienen nada. Claro, porque sencillamente son viejos. No han cambiado. Tienen la vieja naturaleza. Y las bendiciones no pueden llegar. Ese cuerpo viejo, esa vida nueva, no puede ser receptor de una bendición. Para ser receptor de esa bendición, nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos que ellas se mantengan en nosotros. Que vivan en nosotros. Y que nos edifique, que nos amplíe. Como se dice, la visión de trabajo. Necesitamos ser odres nuevos. Vidas nuevas. Hombres y mujeres cambiados por el poder de Dios. Ahora dice, que vino un hombre, un hombre principal, un tipo grande. Una persona que cuando dice principal, es principal. Estaban de los primeritos. Era un maestro. Era una persona que era prominente. Prominente. Que no era cualquier cosa. Y dice que vino un hombre principal y se postró ante él. No es normal que una persona se postre ante otra persona. Eso significa que este hombre reconocía a Jesucristo como Señor. Porque la única manera que él podía postrarse ante alguien era porque el judío no se postrae ante cualquier persona. Y casi nunca le gusta eso. Este hombre principal, jefe, llegó y se postró. ¿Y qué dice la Biblia? Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. Este principal le dice ven, como si fuera un sirviente de él. Ven. Que le diga ya al que hace lo mandado. Ven acá. Él le dice, ven, ven, ven. Y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y al Señor Jesucristo le gusta que nosotros tengamos esa confianza con él. Aleluya. Que le podamos hablar como lo que él es. Puro amor, misericordia. No con tanto rodeo, tantas cosas. Al Señor le gusta que nosotros nos acerquemos con confianza a él. Que le contemos nuestras penas, nuestras, como dicen los mexicanos, nuestras cuitas. Todo lo que nos rodea, que quizás nos está dañando. Pues el Señor no te manda a un lugar especial para que ores, para que el problema se te... No, donde tú estás, los que me están escuchando a través de la radio, de la televisión. Donde tú estás, tú te acercas con confianza ante el Señor. Y el Señor de verdad te va a auxiliar. Este hombre, este hombre solamente le dijo, más mi hija está, acaba de morir, está muertica. Está muertica de verdad. Y lo que es creer, hermano, la fe de este hombre, ¿no? Ve más, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Seguridad, hermano. Esa fe. ¿Qué fue lo que Dios hizo con esa mujer, con esa muchacha? Lo que hizo justamente lo que nosotros queremos que él haga, él lo hace. Nuestra fe mueve, la fe mueve a Dios. Y eso fue lo que sucedió con este principal. Ahora dice el verso 19. Y se levantó Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. Sería que se puso a echarse brisa. Ya, espera un momentito. Como hacemos algunos de nosotros. Espérese que yo voy a desayunar. Ya va. O espérese que todavía no. No, el Señor dice, dice aquí en la Biblia. Y se levantó Jesús y le siguió. Como si fuera un muchacho mandado. Vente conmigo. Y él lo siguió. Qué bueno aprender eso del Señor Jesucristo. Que él no se hacía el rogar como quizás nosotros no hacemos el rogar hoy día. Que tienen que, por favor, por favor, hermano. ¿Será que puede? No. No, el Señor Jesucristo le siguió con su discípulo. Se llevó su pandilla también. Y dice el verso 20. Y aquí, ya este es otro milagro que Dios, que el Señor Jesucristo hizo. Porque recuerde que, cuando él habló de la bienaventuranza, entonces, él empezó inmediatamente a poner en práctica lo que él había enseñado. Hacer milagro, hermano. Aquí vemos, entonces, el verso 20 dice. Y aquí, una mujer enferma, de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, en Lucas, habla de que esta joven tenía 12 años. Tenía 12 años. Y esta mujer tenía 12 años de flujo de sangre. Una estaba en tiniebla porque estaba muertica. Una estaba en tiniebla. Y sucede que estaba en tiniebla y vio la luz. Porque el Señor, según lo que vamos a ver, el Señor la resucitó. Ahora, con esta mujer, hermano, querido, dice. Una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. 12 años, hermano. 12 años. Viviendo bajo el yugo de Satanás, como el diablo la había atormentado con esa enfermedad. Las damas, algunas de ellas, saben lo que es sufrir de ese mal. Tremenda vergüenza, hermano, querido. Usted sabe lo que es eso, que de repente estaría sentada en un lugar. Se levantaría con tanto cuidado. Porque de repente dejaba manchado ahí. Hermano, era una vergüenza muy grande. Muy grande. Y esta mujer, sencillamente, lo que dice aquí. Y una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hermano, ella no estaba interesada en otra cosa. Ella estaba interesada en su sanidad. En su sanidad. ¿Cuántas personas no viajan largas distancias? Cuando vemos, cuando nuestro hermano Puerta tiene la gira, vienen personas de los campos, de lugares remotos, hermano. Vienen porque ellos quieren un milagro. Ellos quieren ver algo en su vida. Esta mujer, 12 años sufriendo. 12 años llevando tremenda vergüenza. Encima, quizás, el esposo, si tenía esposo, seguro que la había despedido por el 31. Quizás le hubiera dicho, no, tú no sirves para nada, como hay algunos déspotas que hablan así tan fácil. Tú no sirves para nada, no me atiendes como mujer. Hermano, cuánta vergüenza habría pasado esta mujer. Pero se acercó al único que siempre nos ha ayudado. Y especialmente a las mujeres, en este caso. Mujeres que han sufrido, hermano, de estas cosas. Y el Señor las ha sanado. Usted que me escucha, yo estoy seguro que usted también está en la lista del Señor para sanarla hoy. En el nombre del Señor. No importa el tiempo que usted tenga con esa maldición encima. No importa la enfermedad tampoco. Porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Solamente vamos a acercarnos a Él. Y vamos a tocarlo. Y el Señor es nuestro sanador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Que bueno, los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que después que dio el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, baja a hacer milagros. Su fama corría, corría. Uno le pedían que le tocase la mano, otro lo tocaban a Él. Y eso es lo que nos ocupa hoy en la mañana, según el versículo 21 del capítulo 9, de una mujer desesperada. 12 años, 12 años enferma del flujo de sangre, ni médico ni yerbatero, habían podido lograr la sanidad. Pero a aquella ciudad llegó Jesús. Cuando Jesús llega a un lugar, las cosas cambian. Cuando Jesús llega a un lugar, las cosas son transformadas. Pero hay algo poderoso aquí en esta mujer. Y esos son los pensamientos íntimos de nosotros, lo que está dentro de nosotros. Dice que la mujer decía, porque decía dentro de sí, Si tocares solamente su manto, seré salva. Tocares solamente, lo decía dentro de su propia mente. Seguro que ella tuvo que testificarlo. Y que es lo importante que hay en nuestra mente. En nuestra mente puede haber una buena idea, una mala idea, puede haber decepción, puede haber apatía, puede haber indiferencia. Pero no importa lo que aquella mujer tenía, estaba desafiando una sociedad que le decía que si se acercaba a la persona, iba a morir a pedrada. Le iban a golpear porque estaba prohibido terminantemente por la ley. Esa mujer a quien tocaba, esa mujer a todo el mundo iba a contaminar. Pero ella pensaba dentro de sí, yo no lo voy a contaminar. Porque la contaminación que yo tengo por dentro, el poder que él tiene es más grande que el que yo tengo. Y yo sé, estoy seguro que cuando yo toque su manto, la importancia de nuestra ropa. Mira, está en la ropa. A veces no le prestamos mucha atención a la ropa. Pero la ropa de nosotros está ungida porque está llena de la presencia de nuestro Señor y Salvador. Así que mucho cuidado con que dice que la ropa no importa que usted se ponga porque con total lo que anda buscando es el alma. La mujer dijo, si tan solamente tocares se me va a acabar toda esta aflicción. Ya no voy a celebrar estos 12 años. Que le va a gustar una persona celebrar 12 años separadas de todo. Dice el versículo 22. Que Jesús volviéndose, mirándola le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Lo que tenemos por dentro nos hace victoriosos. Lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesucristo dijo que del corazón humano, adulterio, fornicación, malos deseos. Pero también del corazón limpio, bienaventurado lo de limpio corazón. Como el que tiene el corazón malo salen puras cosas buenas. Nosotros que tenemos el corazón bueno, de nosotros va a salir alegría, victoria. Y esa mujer representa a muchos ministerios. Representa a muchas misiones. Que piensan que todo el tiempo nada le funciona. Que las cosas no marchan bien. Pues lo que hay que extender las manos y acercarse al manto de Jesús. Con una convicción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me acerco a Él, le toco y yo sé que seré sana. Jesús dice la Biblia que volteándose miró a la mujer. Y le dijo dos, unas palabras. Primero le dijo ten ánimo. Las cosas no han concluido. Ten ánimo todavía hay esperanza. Y le dijo tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dijo que tu fe te ha salvado? Cuando ella viene por la enfermedad. Porque mi Cristo y el Evangelio es unión. Él sana y Él salva. Y no salva mañana ni pasado. Dice que al instante Jesús le dijo. Tu fe te ha salvado. Y desde aquella hora fue salva. Y también fue sana. No hay que esperar mucho. Hoy usted puede ser salvo. De ese dolor que hay en su compañía. De los problemas económicos y espirituales. Porque Dios lo ha permitido que usted esté hoy. En la televisión para que usted reciba un milagro de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno mis hermanos. Continuamos con este interesante estudio. Acá tenemos entonces el verso 26. Me corresponde. Y el 27 dice. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Acá vemos pues Jesús de Nazaret. Comenzando a ser de alguna manera conocido por la gente. Estaba siendo bien conocido. Hay gente que quiere ser famoso. No le importa a costa de qué. Ni de qué manera. Si no que la gente lo conozca. Pero Jesús estaba siendo bien conocido. Él estaba sanando a los enfermos. Tremendos milagros acaba de realizar. Pero allí no se quedó todo. La gente por donde iba pasando. Iban testificando. Que Jesús había sanado a una mujer de flujo de sangre. Había resucitado a una niña que había estado muerta. Y comenzó su fama. Por todas partes la gente quería conocer a Jesús de Nazaret. Bueno la Biblia dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento. Ahora dice el verso 27. Pasando Jesús de allí. Le siguieron dos ciegos. Dando voces diciendo. Ten misericordia de nosotros hijos de David. Fíjese esto. La Biblia dice que. No puede ser un ciego. Guía de otro ciego. Pero aquí vemos a dos ciegos que se disponen seguir. Aquel que dijo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Impresionante. Así también pues. Los que en el mundo. Los que no tienen a Cristo. Todas personas que no tienen a Cristo como su salvador personal. Está ciego. Dice que Satanás. Ha cegado el entendimiento de los hombres. Para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero que importante sería. Que en este día de hoy. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios. Aunque sepas que estás ciego en tus delitos y pecados. Entiendas y reconozcas y te dispongas. Seguir a Jesucristo. Él te va a guiar a un destino seguro. Uno de los eslogan. O de los que se utiliza para los que están en esa red social del Twitter. El Twitter es seguidor. ¿Verdad? Para el Facebook se utiliza otro término. Pero para los que están en Twitter. Entonces la gente a veces se jactan. Bueno a mí me está siguiendo el cantante. El político. O las personas importantes. Todo le da. Me está siguiendo o estoy siguiendo. Ese es el término que se utiliza en el Twitter. Bueno el Twitter de Jesús estaba lleno de ciegos y de mancos. De sordos. De gente atormentada. Que estaban siguiendo a Jesús de Nazaret. Ese era el Twitter de Jesucristo. Y dice que le seguían dos ciegos. Pero me llama la atención que dice. Siguiendo. Siguiendo dos ciegos. Dice. Dando voces diciendo. Ten misericordia de nosotros. Hijo de David. Fíjese esto. Ellos sabían que estaban ciegos. Sabían que era prácticamente una enfermedad incurable. Pero. Él dijo estas palabras. Ellos dijeron. Ten misericordia de nosotros. Estaban pidiendo a Dios misericordia. Y segundo decían. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Estaban reconociendo a Jesús. Como el Mesías. El Rey del Universo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. 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 Amén. Seguimos con el texto 28. 29. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo. ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron. Sí, Señor. Señor, entonces les tocó los ojos. Diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Conforme a usted cree el Señor, conforme usted cree, el Señor se va a glorificar a Jesús. Se va a manifestar. Y vemos, verdad, que ya tan solamente no era una niña que estaba muerta. Ya tan solamente no era una mujer que sufría del flujo de sangre. Sino que ahora, retomando la palabra del pastor Isidro. Los ciegos también se acercan a él pidiendo misericordia. Pero para el Señor poder manifestar su poder, solamente él se detiene. Y les hace una pregunta. Dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos no se pusieron a contar ninguna historia. No, sino que directamente, rápidamente contestaron. Creemos. Creo, Señor, que lo puedes hacer. Y conforme usted y yo creamos, el Señor va a abrir los ojos. Yo creo que el Señor en este año que está muriendo, le va a abrir los ojos a nuestra Venezuela. A través de estos matutinos, Venezuela abrirá los ojos. Porque la luz de Cristo va a resplandecer en Venezuela. Y nuestros hermanos venezolanos van a abrir los ojos y van a ver el camino a la vida. El camino a la verdad, que es el camino de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero para caminar por el camino hay que ver. Hay que creer. Y Jesús va a abrir los ojos de la audiencia, de los oyentes, de los que nos ven. Para que sigan el camino y tengamos vida y vida en abundancia. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. 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 Que Dios bendiga, pues Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que en cualquier parte del mundo están pues siguiendo estos gloriosos matutinos. Quiero enviar un saludo muy especial a toda nuestra gente de allá de Cabimas y de toda la costa oriental del lago y en especial a los fieles oyentes de Luz Cabimas y próximamente Luz TV Cabimas que ya estamos hermanos haciendo los contactos porque en esta semana por la fe nuestra televisora por el canal 33 estará saliendo al aire para toda la costa oriental del lago. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Bueno, me toca el versículo 30 y 31 de este capítulo 9. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos de los ciegos fueron abiertos. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. A darle la vista a los ciegos, a darle el oído a los sordos, a darle la lengua al mudo. Estos dos ciegos que rogaban y pedían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos creyeron y sus ojos fueron abiertos. El único requisito para Dios hacer un milagro para que tú veas la gloria de Dios es creer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos pide es creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Puede ser una cosa imposible. Puede ser una cosa muy difícil para ti. Pero recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. Lo imposible lo va a ser posible. Y para un médico es imposible darle la vista a un ciego. Pero para Jesús de Nazaret no es imposible. Y Él lo puede hacer así, pero así de rápido. Y sigue diciendo, el versículo 30 dice, Mirá que nadie lo sepa. Y en el 31 dice, Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella región. Mirá que nadie lo sepa. Era la orden que el Señor les estaba diciendo. Pero era una orden que era muy imposible, hermano. Decirle a un ciego que no hablara nada, que no dijera nada. Eso era imposible. Sin embargo, vemos acá que Jesús les dijo, Mirá que nadie lo sepa. Pero era para que ellos lo divulgaran. Y su fama corrió más. Que Dios me les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. El versículo 32 dice así. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Fíjese. Acá el tema es un mudo habla. Fíjese acá que cuando salía ellos, ¿Quién ellos? Jesucristo con su discípulo. El Señor Jesucristo nunca andaba solo. Cuando se hizo presente, comenzó a buscar a aquellas personas que iban a andar con ellos, que eran su discípulo. Dice acá, me llama la atención que decían la gente. ¿Qué decía la gente de Jesucristo? Decían que nunca se había visto cosas, un hombre haciendo tantos milagros. Me llama la atención del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó en todo. No solamente las palabras, las palabras no se ven, sino la gente va a ver lo que tú estás haciendo. Acá la gente hablaba de lo que Jesucristo decía. Tantas cosas que se hizo Jesús. Este mudo hablando. Los budos hablan. Cuando Jesucristo llegan, dice que le traen a este mudo y le echó fuera el demonio y comenzó a hablar. ¿Qué hablaban? Dándole la gloria a Dios. Y la gente se maravillaba y hablaban y decían de Jesucristo. ¿Qué están diciendo la gente de ti? ¿O qué están diciendo la gente de la obra evangélica, luz del mundo? Hay mucha gente que me dicen, tú eres de la luz del mundo. Sí, para la gloria de Dios. Bueno, cuando yo me entregue, voy a también ser evangélico de la obra evangélica, luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está honrando. Dios ha honrado la obra evangélica, luz del mundo. La gente dice que es la iglesia, luz del mundo, porque nosotros sabemos que estamos predicando y viviendo la palabra del Señor. De Jesucristo decían cosas grandes. Jesucristo le preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Uno que eres profeta y le preguntó a uno, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Tú eres el hijo de Dios. ¿Y qué dicen de ustedes en su barrio? ¿Eres el cristiano? ¿Eres un buen pastor? Vive la palabra. Tenemos que ser predicadores y viviendo la palabra. No solamente oidores, sino hacedores y predicar la palabra. ¿Qué dicen de ti, amigo? ¿Qué dicen de usted, iglesia? Que me está viendo, me está oyendo. ¿Qué dicen de usted? ¿Y qué dicen de mí? Que somos evangélicos, somos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y Dios nos guante. Y es... Nos preparamos para darles a conocer la gran conclusión del matutino el día de hoy. Ya nuestro director nacional, Pastor Juan Rafael Luquez, está listo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Y la conclusión va a ser leída por nuestro hermano Henry Aldana. Será en Juan, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Prepárese para recibir del Señor el cierre de este glorioso matutino. Adelante, Pastor Henry. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hemos llegado a la conclusión del matutino correspondiente al día de hoy. Aquí está nuestro Pastor, licenciado Juan Rafael Luque, con la palabra. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, para que estas semillas germinen. Te lo ruego, Padre eterno, en el amoroso nombre del único Salvador de la tierra, Jesucristo. Y nosotros, tu pueblo, decimos... Amén. Gloria al Señor. Digan conmigo, estas cosas... Estas cosas... Os he hablado... Os he hablado... Para que no tengáis... Para que no tengáis... ¿Qué cosa? Tropiezo. ¡Qué bueno! Hermanos queridos, ¿Sabía el Señor, como lo sabe hoy día, porque él no pasa nunca, ¿Sabía el Señor que los discípulos iban a tener tropiezo? Sí, lo sabía. Claro que sí, él lo sabía. Él les está alertando. Les está alertando de qué? Que no era tan fácil. Hay personas que dicen, Bueno, a mí me gusta el Evangelio, pero le tienen miedo a los ataques del diablo, que el Señor lo reprenda. Alguien dijo por ahí, no es mejor mantenerse uno ni muy para allá, ni muy para acá. Porque si uno se mete mucho con Dios, entonces le van a venir problemas. Lo van a atacar a uno. Entonces está haciéndolo del camaleón. Diferentes colores. Jesucristo nos dejó su palabra alertándonos. Que tendríamos tropiezo. ¿Los tuvo el Señor Jesucristo? Hermanos, desde antes de nacer, desde antes de nacer, él tuvo tropiezo. ¿Querían los demonios que él naciera? No quería. El Rey procuró eliminarlo. ¿Es tropiezo eso o no lo es? Claro que sí. Él tuvo tropiezo paso a paso. ¿Cuántas trampas le pusieron? Y él venció. Y él dice en su palabra, como yo he vencido, vosotros venceréis. ¿Tuvieron tropiezo los discípulos? Claro que sí los tuvieron, hermano. Todos ellos, hermano, de alguna manera los atacaron, algunos los golpearon, otros murieron, los mataron. Y entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor nos está alertando. ¿Se han terminado los tropiezos hoy día? Todavía no. Todavía no. Hay personas que quieren alivianarse, aliviar un poco el Evangelio. Ponerlo más suave. Ponerlo más light. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, si nosotros amonestamos y hablamos, conforme a la palabra, entonces vamos a tener muchos enemigos. Si nosotros le decimos a la gente, a la gente nuestra, le decimos, miren, los carnavales, un evangélico no se puede meter ahí. Ah, pero mejor yo no digo nada. ¿Por qué? Porque entonces la gente se me va a voltear. Van a decir que yo soy un anticuado. Entonces, estamos modernizando el Evangelio para sufrir menos. para que nos ataquen menos. Para que hablen bien de nosotros. Ya no se habla de santidad, porque eso queda anticuado. Ahora es, tranquilo, vive para adelante, y se acabó. Y habla mucho de eso, salvo, siempre salvo. Claro, es más fácil. Coma, beba, haga lo que le dé la gana, tranquilo, usted está seguro. ¿Seguro a dónde? ¿A dónde está seguro? Eso es lo que pasa hoy día. Y el Señor Jesucristo nos los alertó a nosotros. Hay pastores, hermano, pastores que abandonan. Quizás porque tiene una oveja que lo utiliza el diablo. Conocí un caso de un pastor que tenía un cabro loco en la iglesia y le hacía la guerra, y la guerra, y la guerra. ¿Qué hizo él? Se fue a vender carros y dijo, no, yo prefiero vender carros antes que pastorear esos animales. Eso, eso, el Señor ya no los alertó. Que vamos a tener tropiezos, no importa cuáles sean, los vamos a tener. Pero qué bueno, el Señor Jesucristo ya no los alertó y estamos preparados. He tenido yo tropiezos, claro que sí, cuánto el diablo no ha querido sacarme del juego que el Señor lo reprenda. Pero nosotros lo aguantamos en el nombre de Jesús. Y dice el verso 2, Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate dice, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sucede hoy día? Claro que sí, sí sucede. En aquel tiempo, hermano, sacar a un judío de la sinagoga, eso era muy grave, eso era muy grave, peor que una disciplina porque la disciplina uno le pone una disciplina y se queda ahí en la iglesia. No, pero el asunto es que lo sacan fuera. Ajá, Saulo de Tarso fuera. Y todo el que creía, por eso le está retando al Señor, al creer en mí van a tener esto, lo van a sacar de la y lo van a expulsar. Estén preparados, estén preparados porque todo esto va a venir. Pero no tengan miedo, quédense tranquilos. Él dice en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa que el diablo se ponga bravo, que nos persiga y que digan toda clase de mal contra nosotros. Me entiendo, somos bien aventurados. Los tropiezos vienen, claro que vengan, pero el Señor nos va a ayudar a salir de todas esas cosas y al final se verá el resultado de haber aguantado, resistido, porque dice que después que hayamos resistido, ¿qué? La prueba, recibiremos la corona de vida. La única manera que podemos recibir la corona de vida es soportando, soportando no solamente las tentaciones, sino soportando los atentados del diablo que el Señor nos reprenda y el Señor nos va a dar una victoria poderosa porque hemos creído en el único que puede ayudarnos a soportar todas esas cosas que nos venden encima, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. ¡G cielo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ya había una advertencia de nuestro Señor Jesucristo y él pues nos escogió, gloria al Señor, nos escogió, nos eligió del mundo para conocerle, para servirle y por tanto el mundo no nos iba a conocer porque el mundo no tenía al Señor, al Espíritu de Dios. Por eso, amado hermano, hicieron todas estas cosas con el Señor y con todos los seguidores del Señor y aún en estos tiempos hemos sido perseguidos, gloria al Señor, por causa de su nombre, pero mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios porque le amamos a él, gloria al Señor y qué maravilloso pues que hay esta promesa, esta bendición, amén. Hemos sido escogidos del mundo para servirle a él, gloria al Señor y gloria al Señor, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él y harán esto porque no conocen al Padre ni al Señor Jesús. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor, a mí me toca hablar en el 16.4, Juan, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, el Señor dice que ahí, ¿verdad? Que él nos ha alertado, bendito sea el Señor, que él nos ha alertado ya de lo que viene, ¿verdad? Bendito sea el Señor y el Señor pues no tenemos ya que pedirle al Señor, sino solamente está firme, ¿verdad? Está firme en el Señor y lo que viene y lo que está aconteciendo no es que viene sino que ya estamos viviendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos alertó, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser aborrecidos, ¿verdad? Por servirle a Dios, pero por eso el Señor quiere que nosotros estemos constantemente sirviéndole a Él, alabado sea el Señor, no deslizándonos, sino constantemente firme en el Señor, porque no podemos sentarnos de brazos cruzados a esperar lo que Dios dijo, ¿verdad? Que venían pruebas, que venían persecuciones, que venía, ¿verdad? Atentados contra la familia, contra los, contra los de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que quiere es que estemos firmes en el Señor, predicando la palabra del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, el Señor no nos ha llamado a sentarnos en una silla, a calentar una silla, sino avanzar en el Señor, a predicar el Evangelio, porque Él nos ha mandado a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo y el Señor dice, bien aventurado aquel, cuando Él venga lo encuentre haciendo así, haciendo su voluntad, no durmiendo, no sentado, no perdiendo el tiempo, alabado sea el Señor, porque no hay tiempo que perder, porque ya Cristo viene, alabado sea el Señor, ya el Señor viene y nosotros tenemos ahora que predicarle a las almas y decirle que Cristo viene y que Él viene ya, alabado sea el Señor, porque no hay tiempo hermano, no hay tiempo que perder, vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado, si el Señor los ha puesto en una iglesia, vamos a dar cuenta de esa iglesia, vamos a dar cuenta de esos creyentes que Dios nos ha dado, alabado sea el Señor y llevar el Evangelio hermano, no solamente allí predicándole a los mismos que tenemos, sino salir a predicar el Evangelio, a mostrarle que hay un Cristo poderoso, un Cristo que bautiza y da poder, alabado sea el Señor y que Él vive y Él reina para siempre y Él da testimonio de cada uno de nosotros conforme nosotros nos comportemos como cristianos evangélicos, redimidos por la sangre del Cordero, Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno me tocó el verso 5 de Juan 16, dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, aquí podemos ver que el Señor está preparando a sus discípulos a su partida, ya Él no iba a estar más con ellos y ahí todos se quedaron callados, ninguno preguntó nada, en muchas ocasiones cuando el Señor hablaba ellos les preguntaban muchas cosas, querían saber todo, pero en esta ocasión ellos todos se quedaron callados y dice y no me pregunta a dónde vas, el Señor los estaba preparando a todos ellos porque Él pronto iba a ser ya, a haber cumplido ya totalmente toda su obra como ser humano, como había venido a esta tierra verdad, para el perdón de nuestros pecados, para ser muerto y crucificado y también resucitar, pero ellos en esta ocasión no dijeron nada, todos se quedaron callados, no quisieron hablar, quizás se quedaron hasta mudo porque ya el Señor le había alertado de todo lo que Él le iba a acontecer y no solamente a Él sino a todos ellos por estar también en el camino sirviéndole a Él, estando en ese proyecto que Él había anunciado verdad, que era predicar la palabra de Dios, a todos ellos también le iba a perseguir, así como lo habían perseguido a Él, como lo habían agarrado en muchas cosas y lo llevaron hasta la muerte y muchos de ellos también iban a ser llevados a esa misma situación y ellos estaban allí siendo preparados pero todos quedaron como atónitos, callados, no quisieron hablar nada y hay momentos que nosotros también quedamos en esta situación cuando empiezan a acontecernos cosas, cuando somos perseguidos, cuando nos acosan en muchas ocasiones, cuando estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero ahora podemos decir que tenemos a este Espíritu Santo que en esta ocasión ya el Señor les estaba diciendo que Él se iba, pero le iba a dejar un consolador que pronto, pronto cuando su partida fuera, Él iba a quedar con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y hacernos nuevas criaturas, amén gloria a Dios, 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 gl antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, sabemos verdad, como decía la hermana, bendito sea el nombre del Señor, que para ello no fue fácil, bendito sea el nombre de saber que Jesús tenía que dejarlo, gloria al nombre del Señor, pero vemos verdad como había una promesa que Jesús le había dejado y que nos ha dejado a nosotros, el cual, que Él seguiría, pero no nos dejaría solo, el cual estaría con nosotros, el Consolador, amén, sabemos que, gloria al nombre del Señor, algo tan hermoso, lo cual es el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, dice que es la tercera persona de la Trinidad Divina, verdad, es el que nos consuela, es el que nos ayuda, bendito sea el nombre del Señor en cada momento que nosotros, verdad, cruzamos nuestras vidas, gloria al nombre del Señor, sabemos que no estamos solos, está Jesucristo con nosotros y está el Consolador, bendito sea el nombre del Señor, hoy en día hay mucha tristeza en muchos corazones, usted amigo que está oyendo y está viendo, bendito sea el nombre del Señor, estos gloriosos matutinos, hay una palabra de Dios para ti en esta hora, y es que tú no estás solo, busca del Señor para que el Señor te ayude, para que el Señor pueda llenar ese vacío, de repente tú los buscas en las drogas, de repente tú los buscas, bendito sea el nombre del Señor, en el alcohol, pero nada de eso puede llenar ese vacío, solamente Jesucristo tiene esa autoridad, esa bendición de llenar ese vacío, pruébalo y tú verás que vas a ser feliz para siempre, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí nos trajo el río, pero tenemos la bendición de Dios, así que llegó un momento especial, el más bonito de los matutinos, es cuando tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Sí Señor, muy bonito Hemos hablado de Dios, de su palabra De Jesucristo, del Espíritu Santo Pero ahora vamos a Obedecer lo que dice la Biblia Que por haberse multiplicado La maldad, toda la gente Tiene que arrepentirse Dios habiendo pasado por alto esta generación Maligna y perversa, ahora manda que Nos arrepentamos de todo pecado Así que la mano en el corazón Y vamos a orar al Señor Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús, gracias Gracias, porque he oído tu palabra Y he entendido Que soy un pecador Te ruego Señor Que me perdones Que me limpies Con tu sangre preciosa Yo sé Señor Que tú moriste En la cruz del Calvario Por mis pecados Por eso en este momento Los pongo a tus pies Para que tú me perdones Y me limpies De todos ellos Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Quiero servirte Señor Quiero predicar tu palabra Quiero dedicar mi vida Solo para ti Recíbeme Como tu hijo Ahora mismo Declaro Que soy salvo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa mi familia Que lo sepa mis amigos Soy salvo Por ti mi Señor Gracias Señor Me pongo en tus manos Quítame el pecado Quítame la maldad Los vicios La fornicación El adulterio La idolatría Todo lo malo Gracias Señor Porque lo he recibido En mi corazón Amén y Amén